No quiero nada de ti De provocarme para atraparme, pero verás Que yo no soy igual, eh, yo no soy igual A los muñecos te lo aprendiste a manejar Que yo no soy igual, eh, yo no soy igual A los muñecos te lo aprendiste a manejar Ahí va, sí Eres paciasta, pero no más Que tiempos solo no me dijiste aquella vez Ahora viene, aquí hasta el pie Que tiempo vale, yo te lo digo así esta vez Que yo no soy igual, eh, yo no soy igual A los muñecos te lo aprendiste a manejar Que yo no soy igual, eh, yo no soy igual A los muñecos te lo aprendiste a manejar Lo malo ya lo olvide, lo bueno ya lo viví No quiero nada de ti Lo malo ya lo olvide, lo bueno ya lo viví No quiero nada de ti No quiero nada de ti Lo malo ya lo olvide, lo bueno ya lo viví No quiero nada de ti No quiero nada de ti Lo malo ya lo olvide, lo bueno ya lo viví No quiero nada de ti No quiero nada de ti Lo malo ya lo olvide, lo bueno ya lo viví